Mi nombre es Fernando Maripín, lonco de la comunidad Manqui de Huecu y coordinador general del Consejo Zonalpipunche. E integramos siete comunidades de la zona norte. Y hace mucho tiempo venimos trabajando también con la cooperativa campesina, venimos de distintos espacios y también hace, creo que es una inicia, también nos sumamos como parte del Consejo a trabajar juntos porque pertenecemos a distintas organizaciones, a distintas instituciones, pero el problema, la dificultad es que hay en el territorio y nos atraviesan a todos, así que no mira comunidad de Mapuche, iglesia evangélica, católica, no mira eso, sino que las situaciones, los problemas que tenemos nos atraviesan a todos y creo que todos somos responsables, desde el lugar donde estamos, como en el caso mío como coordinador, como lonco, los referentes que tenemos acá a nivel nacional, provincial, o sea, todo lo que nos han dado la gente, nos dio esa posibilidad de ocupar un cargo como lonco, como coordinador, o en el cargo que sea, es porque ve la situación de distintos puntos de vista y para eso nos dice, para que nosotros somos parte de ese proceso, ese problema, de esa dificultad y ayudar a construir algo que nos sirva a todos, sin diferencias políticas, religiosas, Mapuche ni nada, sino que podamos luchar todos juntos y creo que eso vinimos haciendo acá en Santiago, con la cooperativa, hace bastante tiempo, y felicitarlos, porque conozco el proceso de trabajo que han tenido, hemos compartido muchos espacios de discusión, donde me acuerdo hace años atrás, estuvimos en un campamento ahí en Tocumán, del compañero Sandoval, y bueno, ahí nos preguntaban, ¿qué quieren? ¿qué es lo que sueñan los jóvenes? ¿qué es lo que desean? Y en papelitos comenzamos, ¿ve cómo son los pecheres? ¿Papelitos no está? Bueno, queremos esto, lo muestro, pero en ese momento era escribir un papelito. Y bueno, uno a veces, como participa de ese espacio, dice, bueno, vamos a notar algo por las dudas. Libertad, soberanía, derecho, un montón de cosas. Y hoy, después de tanto tiempo, venir a este lugar y decir, nosotros pusimos un papelito en ese momento que decía, derecho, igualdad de condiciones, y venir a encontrarnos con esto, entonces es muy satisfactorio para mí, que fui parte de ese proceso, parte de la Cuniamanqui, que me han acompañado y la cooperativa, entonces uno dice, ahí, este proceso de debate que nos llevamos muchas veces nosotros con las organizaciones, las instituciones, el intercambio, lleva a construir esto, este proyecto. En este lugar que quizá muchos de Buenos Aires, autoridades nacionales, no conocen autoridades provinciales, quizá tampoco conocen autoridades acá de la zona, de vecinos que tenemos de otras localidades, tampoco conocen el cachaco, pero sí conocen la localidad del solar, sí conocen el trasor, y dicen, mira, aquí hay un lugar importantísimo donde podemos llevar a nuestros jóvenes, llevar a aquellas personas que necesitan un lugar de contención. Y para eso estamos nosotros, los referentes de las organizaciones, los referentes de las instituciones del Estado, municipal, provincial, nacional, para acompañar y juntos, porque solo es más difícil la lucha, es más difícil completar las cosas, así que creo que sumando, haciendo redes de trabajo, vamos a llegar lejos y bueno, celebramos esto que han construido acá, a Santiago, así que a toda la gente, a todos los que han acompañado, a los municipios, a las autoridades nacionales, para que se han acompañado, felicitaciones y bueno, a seguir construyendo esto que hace bien en la sociedad. Gracias.